Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hablar de la herramienta GrabRack de Microsoft y comenzamos una serie de vídeos sobre Rack, ahí Retrieval Aumenta Generation, tenemos ya unos cuantos en el canal y vamos a hacer una serie de vídeos en los próximos días en los que iremos viendo las distintas opciones para hacer esta técnica y que, digamos, ayuda a los LLM a generar, digamos, mejores respuestas. En principio, GrabRack es un proyecto que ha desarrollado Microsoft y en principio es una pipeline de datos y transformación que lo que trata es de crear lo que llaman un Knowledge Graph para, digamos, extraer toda la información relevante, digamos, de lo que es un dataset privado. Obviamente, este dataset privado no es conocido por el LLM, independientemente, esto es información, digamos, que pudieras tener tu compañía y que, digamos, pues trata de generar una estructura desde esa data, desde esa información que le facilite a un LLM, a una herramienta que tú estés generando, para que una herramienta, una herramienta Rack, se supone, un agente, el cual le ayude esta estructura de data que vas a crear con GraphRack, a que el LLM, o el agente, te conteste con más certeza, con mejor, digamos, contestar con unas mejores respuestas, con más ajustadas a la información relevante que tiene la información que tú tienes. Hasta ahora hemos estado utilizando lo que son los vector database y algunas y accesos a información que pudiéramos tener en bases de datos, vía API, analizando, extrayéndola por documentos. Tomábamos esta información, la introducíamos de una forma temporal o permanente dentro de un vector store, la que no estuviera completamente o serializada permanentemente en una base de datos o a través de una API y utilizábamos esa información para crear contexto en los pros que mandábamos a un agente, aunque estaba, digamos, que me había un LLM y QT y al cual estábamos, digamos, o estábamos utilizando para darte, para dar una serie de respuestas, como te digo, sobre una data privada. En este tipo de agentes utilizamos, pues como os digo, unas formas de buscar dentro de la base de datos, de la base de vectores, que se basan principalmente en la similaritud del texto. que, entonces, normalmente lo que se hace es, el usuario pasa una pregunta, se busca con un LLM, se hace una query al vector store, donde tienes la información, en, digamos, toda la información de ese private dataset, dentro de, en principio, vamos a olvidarnos de los accesos a APIs, sino información que pudieras extraer de unos documentos o de un dataset privado, la tienes en forma de embeddings dentro de un vector store. Entonces, normalmente lo que haces es, pasas una pregunta, el LLM, o la tecnología, como pudiera ser la Unchain o la Mindex, hace una query al vector store, recupera una serie de documentos, o de, o de, sí, de documentos, que son los que se acercan semánticamente, o usando el coseno de similaridad, o otros, otros algoritmos, como pudiera ser algo más como, la semantism similarity, que son los documentos que más se acercan a la query que has, digamos, introducido a la gente, ¿no? Esto te devuelve una serie de documentos que son los más relevantes, normalmente haces un top K, un top N de los elementos más relevantes, y eso se los pasas por al LLM de vuelta para que te conteste la respuesta de final, ¿no? O sea, lo primero que haces, mandas, como vuelvo a repetir, haces una query, esa query se manda al vector store, se recuperan los documentos, o los trozos de documentos, que más, digamos, se acercan, o son más similares, o pueden contener información, usando, ya os digo, o semantism similarity, o cosign similarity, o alguna otra métrica, que son los que más se acercan a lo que estás buscando, y con eso se forma un, se devuelven al LLM, y con la pregunta que has hecho, el contexto que se ha recuperado del vector store, eso se manda de nuevo al LLM, y te responde con una respuesta que extrae del contexto que ha recuperado del vector store. Normalmente esto se hace, como os digo, con información con la que no han sido entrenados los LLMs, ninguno de ellos, por ejemplo, información propia tuya, privada, o de tu empresa. ¿Qué es lo que falla en este approach? Pues que, bueno, este approach simplemente se basa en la similaridad, o en la similaridad semántica de las frases, entonces no es capaz de coger, por ejemplo, o de entender el contexto global del documento, o todos los participantes que hay en el documento. Si en la pregunta que has hecho no está mencionado determinadas, determinadas entidades que se dice, pues no va a ser capaz de recuperar documentos que se acerquen a esta, o sea, o información que seguramente la tienes en el vector store, pero como el algoritmo que se está haciendo para encontrar la información no funciona de esa manera, y tú no se ha enviado información relevante a esa entidad, no va a ser capaz de reconocerlo. Entonces, si el LLM no recibe información sobre esa específica entidad, o sobre la relación que tiene la pregunta con esa entidad, no va a ser capaz de responderte. Para ello, como está progresando esto, ha sido utilizando lo que se llaman knowledge graphs. Los knowledge graphs son unas estructuras que definen, o sea, del texto extraen lo que se llaman entidades, entidades puedan ser pues localizaciones, personas, bueno, objetos, acciones, y establece una serie de relaciones entre ellos, o sea, hace un mapa de lo que, digamos, es relevante del documento y crea relaciones entre esos, como se dice, entre esas entidades que ha extraído del documento. Entonces, tenemos por un lado lo que llamamos entidades que en el lenguaje de gráficos de graph databases son los nodos que pueden tener una serie de atributos y luego tenemos lo que son las relaciones entre esos atributos. Entonces, esto conforma, o sea, transformas lo que es el texto en un gráfico que tiene una serie de entidades y relaciones que es la representación en base, digamos, sumarizada de todas, de todo el contenido que tienes en el texto o textos que quieres analizar. Esto, obviamente, da muchísima más granularidad y luego le permite tanto al LLM como a la tecnología que vayamos a utilizar, en este caso, LandRack, perdón, GraphRack, pues recuperar información y relaciones entre esa información que sean capaces de proveer al LLM con un contexto más rico y darte una respuesta mucho más acertada y cercana a lo que estás buscando. Entonces, aquí, Microsoft, bueno, saca una serie de documentos de Research que son los que en el cual pues ha explicado toda esta tecnología. Luego os pasaré el LLM, es bastante interesante de leer y en el cual en principio explican cómo han llegado, cómo han hecho esta tecnología que, como os digo, en principio están todavía creándola. no parece que sea un producto que esté, no es un producto del cual esté ya, digamos, dado como un servicio, es un proyecto de Research, pero por lo que veo en la industria va a ser algo hacia donde se va a dirigir todo este tipo de agentes, es una forma de representar la información, esto lo hemos visto también en Neo4j, cuando hemos visto, ya hemos hecho algún vídeo también de cómo hacer Knowledge Grabs y otro tipo, o sea, otro tipo de componentes que utilizan las, tanto las entidades como las relaciones entre esas entidades para, digamos, soportar el proceso de respuesta o de interrogación que haces con un LLM. Bien, como es habitual, os he preparado un output que luego subiré al repositorio y podréis ser capaces de reproducirlo en vuestro entorno local. Entonces, vamos a ver que, vamos a ver una pequeña introducción de cómo funciona esto y vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funciona toda la pipeline. Tiene un proceso inicial de indexing en el cual pues tomas los documentos que quieres utilizar como, digamos, base de datos o documentación privada que no conoce obviamente el LLM y de esos documentos pues crea un knowledge graph. Con ese knowledge graph luego con la ayuda de un LLM va a poder consultar ese knowledge graph y darte unas respuestas adecuadas o más concisas y más cercanas a lo que estás buscando más ricas también lo vais a ver ahora. Entonces para este proceso de indexación utiliza también el LMS entonces hay una fase preparatoria en la cual se crean mediante una serie de prompts y sigue estas fases que estás viendo en la pantalla desde la extracción la sumarización la creación de comunidades y luego la creación de sumarios de esas comunidades o sea lo que hace en definitiva sigue unas fases toma la información en crudo digamos de tu que le has pasado y la trata crea el gráfico o sea mediante el uso o la ayuda de LLM vas a crear una serie de digamos tablas intermedias o elementos y las relaciones entre ellos y una vez que tengas eso creado vas a poder usar el mismo LLM en conjunción con este digamos gráfico o knowledge graph para contestar a las preguntas que puedas hacer o que puedas tener sobre la información privada con la que has construido el knowledge graph bien entonces como veis aquí en la fase de indexación tenemos un primer paso en el cual hacemos lo que llaman text unix segmentation en el cual lo que tomamos los documentos se hace un chunking se divide en trozos y se extraen una serie de elementos una vez que sean estos elementos como veréis esto vamos a ver un momento hay una fase esto lo dividen en dos en dos fases hay una una fase digamos que es la inicialización del gráfico en la inicialización del gráfico que luego veremos crea una serie de prompts como veis aquí estos prompts los revisaremos y una vez que ha creado estos prompts ya has configurado digamos la extracción la pipeline de extracción que está todo en un fichero que llama settings yaml ahora lo veremos o sea él crea este prompt prompts esta carpeta y te crea este fichero yaml que es la configuración de la pipeline entonces como veis aquí en las en la crea cuatro prompts para soportar mediante el uso del EDM es la como se dice la generación del knowledge graph si entramos en nulo en la primera fase que es la extracción de entidades como veis aquí ha preparado es un prompt que ya lo tienen diseñado y que como ves lo que le está pidiendo es que de los documentos que le pasas pues identifique las entidades esto está luego configurado aquí en el en la pipeline en la parte de entity extractions y aquí como veis le pasa por defecto una serie de entidades a extraer estas entidades las puedes modificar y luego tienes aquí más glaring es como cuantas veces vas a pasar por la información en este caso por defecto es una pero podías hacer un proceso iterativo de refinamiento y extracción de las entidades de los trozos en los que has partido el documento original pero como os digo de aquí lo que se trata es mediante le pasamos al LLM los trozos de documentos y le pasamos este prompt y este prompt como veis es un Fuse of Prompting y le está dando unos ejemplos de como veis aquí le pasan las entidades esto lo extrae del YAML le pasas un texto y aquí te da un output y está haciendo una serie ves tres tres ejemplos es un Fuse of Prompting esto se lo vamos a pasar a un LLM y te va a generar de cada chunk que has en el cual se ha particionado el documento pues te generará unos unos unas entidades estas entidades luego se almacenan en unos en unas tablas que luego va a usar el en conjunción con con un vector database que en este caso vamos a usar Milbus para al fin al en el en el punto final pues poder como se dice utilizar toda esta información este gráfico este Knowledge Graph eh utilizar toda esta información para que luego el LLMT pueda hacer una lo que llaman una contestar una respuesta a una pregunta global o una pregunta local bien después de la fase de entidad de extracción de entidades está lo que llaman sumarización esta sumarización y extracción de lo que llaman claims lo que trata de hacer es buscar las relaciones que hay entre las diferentes entidades que has extraído y y crear digamos una representación de cada chunk que acorde a esas entidades que has extraído y aparte aparte de de las entidades crea unos unas relaciones entre ellos y luego lo que llaman claims que son como hechos relevantes que describen por qué esa entidad está relacionada con esta otra entidad a través de un hecho relevante entonces esto se hace con dos con estos dos prompts uno es el de sumar a esta inscripción entonces como veis aquí le va a pasar otro prompt una vez que ha terminado la fase de extracción de entidades le pasa una entidad el texto una entidad y una descripción una lista de inscripciones una vez que ha generado este sumario lo pasan a la generación de claims esta generación de claims como ves es lo que va a generar es una serie de hechos relevantes como veis aquí en el ejemplo 1 pues pasa una entidad y un texto como se dice una descripción y el texto y entonces pues él crea un objeto de salida en el cual está relacionando esta organización con un hecho relevante que ha encontrado una información relevante que ha encontrado dentro del documento todo esto como veis esta información que luego él saca el 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 te la tiene que dar digamos tabulada o acuerdo a una estructura que tú le defines en el propio PRON luego la utiliza para crear una serie de tablas que ahora veremos y al final con esta información una vez que hemos pasado la parte de extracción de entidades de sumarización de las descripciones y de la y de la extracción de claims o de o de hechos relevantes con esto se construye un gráfico inicial la última parte lo que hace es crear un utilizando una técnica que se llama leyden de generación de comunidades community finding que llaman generar buscar qué nodos del gráfico que ha creado aquí hemos creado ahora una serie de nodos y relaciones entre los nodos y entonces lo que hacemos con este algoritmo en la última fase es agrupar los nodos por en grupos que describen cosas que son similares o sea buscar esto es lo mismo que se hace en las redes sociales tú tienes una comunidad a la que perteneces que son por ejemplo todas las personas que están conectadas contigo de una forma directa luego tienes una comunidad de nivel 2 una comunidad de nivel 3 que son personas que están por ejemplo conectadas a alguien con el que estás tú conectado pero no tienes conexión directa entonces eso sería una comunidad de grado 2 y así sucesivamente todos nosotros lo habremos visto pues gente que si estáis suscritos a Facebook o a otras redes como LinkedIn o otras veis ahí que hay una serie de comunidades que se crean en las cuales hay un nodo que tiene una comunidad directa y unas comunidades de distintos grados esto es lo que se llama hacer digamos un clustering jerárquico en el cual pues hay una hay un nivel 1 que son todos esos contactos que tienes directos luego tienes un nivel 2 que son contactos de tus contactos etcétera etcétera y puedes seguir bajando ahí te crea y esto es lo mismo que se hace en la fase final se hace a través de la aplicación de una técnica que se llama leyden que os la paso aquí también el 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 paper el research paper como se aplica no vamos a entrar como se aplica que es bastante complejo pero bueno es un algoritmo que se utiliza mucho en la community detection cuando estás trabajando con grad databases bueno una vez que has terminado esto si nos vamos al gráfico una vez que has terminado esto lo que crea el algoritmo son lo que llaman sumarios o resúmenes de las comunidades o sea ahora una vez que hemos extraído todas las entidades que hemos relacionado esas entidades todo esto luego está mapeado a los trozos de texto que tiene que con los que has creado de los que has traído esta información se crean las comunidades y luego lo que se hace es un resumen de esa comunidad esa comunidad que pueden ser 5 20 2000 nodos con sus relaciones pues se crea una comunidad de aquello perdón se crea un resumen de aquella comunidad esta digamos comunidad está mapeándose a distintos partes de todo el documento o documentos que has utilizado para hacer el indexing no tienen que ser todos los o sea no es el documento 1, 3 y 5 sino partes de esos documentos que digamos a través de las relaciones y las entidades pues conforman una comunidad y de aquella comunidad vamos a hacer un resumen estas comunidades estos resúmenes de comunidades sea lo que luego se utilice para digamos contestarte o a una pregunta global que le hagas o a una pregunta local o sea luego una vez que has creado el 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 knowledge graph vas a poder consultar el knowledge graph de dos formas una es lo que llaman global search y la otra es local search global search es una respuesta global o sea por ejemplo de qué trata este documento de qué trata o sea háblame de no sé si has introducido varios documentos técnicos obviamente aquí hubieras cambiado por ejemplo lo que son la extracción de entidades estarías más interesado pues por ejemplo buscar tecnología o si estás algo muy muy dirigido a una práctica concreta pues estarías buscando LLMs o capas convolucionales cualquier cosa de estas con la que tú quisieras que se mapeara o quisieras extraer para crear esas entidades y luego las relaciones que hay entre ellas y hacia los trozos de texto que se han extraído bien vamos como os digo hay dos formas de buscar luego una vez creado el 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 knowledge graph una es una búsqueda global en la que te da digamos con con ámbito global de toda la información que tiene el gráfico el graph y te da respuestas digamos globales ¿no? en base a la información que esto digamos que sería como buscando en las comunidades y hacia como mucho bajar al nivel uno ¿no? luego si ya estás preguntando por una cosa concreta por ejemplo imagina como vamos a ver ahora en el en el ejemplo introduces un libro el libro que vamos a utilizar es uno que ya vamos a utilizar varias cosas aquí en el canal que es el Gran Gatsby entonces le le vamos a hacer una pregunta que es oye que es el digamos háblame qué es el Gran Gatsby ¿no? y te va a hacer te va a hacer un resumen de lo que es el libro pero luego por ejemplo puedes hablar de un le puedes preguntar cuál es el rol de un de un personaje en concreto y entonces pues ahí ya bajas eso es una búsqueda local en la cual estás bajando al detalle de querer preguntar por qué es lo que hace cuál es el rol cuál cuál es la interacción que tiene él con él con el resto de la del plot o de la trama en este caso bien vamos a ver que el ejemplo porque a veces es más fácil ver un ejemplo que que explicarlo como dice muchas veces más vale una imagen que mil palabras vamos a instalar aquí un momento que esto se me había olvidado vamos a utilizar el el milbus vector database que va a ser lo que nos soporte digamos el el proceso de búsqueda va a guardar las las embeddings y por debajo también como el LM vamos a utilizar en este caso open eigpt4 turbo un consejo os doy también en este proceso solo preparar este vídeo ha costado 15 dólares las queries que ha hecho de un solo documento o sea el proceso es caro por lo que estoy viendo me quedé un poco sorprendido de eso o sea que cuando vayáis a repetir esto en vuestro entorno local tener esto en consciente o sea creo que hay opciones de utilizar esto con non comercial o sea con LLM que no son comerciales por simplidad he utilizado un LLM comercial conectado directamente al OpenAI pero se supone que bueno esta configuración al final es una LLM se supone que se podría hacer también algo aquí también te da la opción para esto te lo genera en la inicialización del gráfico este fichero tengo que ver más digamos en profundidad toda la documentación que es bastante extensa y ver si podemos utilizar un modelo que no sea un modelo comercial porque vamos es bastante caro también aete os digo que esta parte lo he sacado de unos documentos que he encontrado de unos artículos que he encontrado y están conectándolo a este vector store porque el original se conecta al indexer service de Azure que también es bastante caro el servicio todo lo que hace el indexing y los embeddings aquí se hace esto con esta base de datos esta vector database que es gratuita pero en la inicialización original él te va a utilizar el vector store el 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 index de de Microsoft o sea que bueno en este caso esta parte no la vamos a ahorrar pero solo incluyendo la parte de de generación de todo el gráfico y es un documento que no es específico especialmente muy grande nos hemos se ha consumido 15 dólares no es una fortuna ni mucho menos pero si lo vais a aplicar esto a cientos de documentos pues tener en cuenta que os puede venir una factura bastante importante bien para instalar el la herramienta pues necesitamos estas estos PIP estas estas librerías que una es PIP Milbux que es la el cliente de la del vector database y luego esta esta versión del graph RAD que tiene las conexiones con Milbux esta es una un 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 merge específico de una branch específica de 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 graph RAD que tiene la la conexión con PIMILBux que todavía está en fase experimental por eso os digo que esta librería está todavía sin digamos sin estar aplicada a ningún servicio yo por lo que por lo que he visto en el en el en el en los repositorios aparte de estar creando luego bueno luego los pasos estos links están en el en el notebook ya os lo ya os lo dice aquí que esto es bastante puede ser una operación cara y la están conectando con otro servicio se llama acelerador no y bueno todo esto está todavía y está un poco está a ver si lo digo no está por lo que he visto no está como un servicio todavía específico en azul ni lo proporciona microsoft pero yo la impresión que tengo va a estar en digamos en breve en breve muy pronto y supongo que también conectado con otras tecnologías especialmente si no lo está ya que os digo que tengo que leer la documentación con más detenimiento bien una vez que habéis instalado las las librerías lo primero que hacemos es aquí el ejemplo original que saqué de la documentación se utilizaba en un un documento y solo leía las las primeras 934 líneas para ahorrar coste yo aquí lo he hecho con todas las líneas del documento que he bajado que he utilizado que en principio es el como vais a ver aquí el Grand Gatsby y bueno no sé cuántas líneas tiene esto 6700 o sea en principio 6 veces o casi 7 veces lo que lo que utilizaba el ejemplo bien entonces una vez que leemos el documento aquí os paso una vez que has instalado la librería pues tienes acceso a grab wrap punto index que es digamos la utilidad que vamos a a usar para generar el 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 knowledge grab entonces lo primero que haces es llamas a grab rat punto index con el parámetro init y el parámetro root y le pasas el directorio donde te lo va a crear entonces como veis aquí ya lo habíamos creado y habíamos y habíamos copiado el fichero book a este directorio una vez que has inicial que termina que termina la inicialización que tarda nada un par de minutos él te ha creado este directorio prompts te ha creado los settings los settings yo no los he tocado y como veis los settings se está pidiendo una key esto a ver si lo abro un segundito grab rat esto te crea aparte del settings te crea un fichero punto env en ese fichero pues tienes una una entrada que se llama grab api key y ahí lo que he pegado es la key de acceso al SDK de OpenAI como veis aquí podéis descomentar todo esto para digamos configurar el acceso y tiene tenéis aquí la configuración también por si queréis conectaros a vuestro despliegue en Azure OpenAI luego tienes una parte para iniciación modo asíncrono o no asíncrono y luego qué es lo que vas a utilizar para generar los embeddings que número cómo vas a configurar los champs y el overlay esto es el chunking ya hemos hablado bastante digamos en el canal sobre todo utilizando la librería Lanchain al final el chunking de lo que se trata es de digamos particionar el documento para luego crear un embedding de ese trozo puedes utilizar overlap o no overlap el overlap significa que cada documento cada chunk comparte digamos en este caso 100 caracteres con el con el documento por lo menos así funciona en Lanchain contiene 100 caracteres con el del del chunk anterior y 100 documentos y 100 caracteres del chunk siguiente de esta manera digamos luego la herramienta para ser un poco capaz de cualquier herramienta ya sea un vector store o este caso el vector database de poder correlacionar los propios los chunks y luego como vamos a llamar cual va a ser digamos el identificador que sea el nexo común a través de todas las tablas que se generan la parte de input que va a ser el directorio input y de ahí va a buscar los txt en formato vtf8 que es un directorio para hacer caché esto también lo puedes conectar a un blog de stories en azul la parte de stories que va a ser el output ahí te van a quedar las tablas de artifal los reportes como vamos los pros como los va a llamar el el prono de extracción de entidades de sumarización el tamaño el número de refinamientos de búsquedas de iteraciones que va a hacer para extraer estas entidades esto lo podéis modificar antes de lanzar luego lo que es la creación real del esto esto solo es la inicialización entonces aquí están los pros los pros te va a crear una template que luego vas a poder digamos eh eh refinar ¿no? o sea vas a poder tú modificar tanto los pros como los parámetros que tiene aquí luego máximo número de clusters en el grad 10 esto también lo puedes modificar dependiendo obviamente de él de la información que tengas o que le estés pasando al 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 esto al para crear el el a ver si lo digo para crear el knowledge graph otra serie de locales y luego cómo configuras la local search y la global search esto lo vamos a configurar luego con línea de o sea utilizando el SDK esto es la configuración inicial y la puedes sobreescribir obviamente luego cuando eh estás consultando a la a la al knowledge graph una vez que has hecho la inicialización y has configurado tanto los pros como la la el punto el settings.yaml y el fichero de entorno donde pones como te digo en este caso la key para acceder al SDK de OpenAI pues lanzas el la generación del del o sea indexas la pipeline como veis aquí lo que hace lo primero podéis ir luego al creo que es aquí en el output tienes una un par de o sea esta es la inicialización y luego esto va numéricamente es en la fecha y la hora la que se ha hecho y tenéis los artifacts que saca que son los ficheros parquet luego los veremos y luego tiene digamos el log el log que es pues todo lo que va haciendo veis aquí él está haciendo llamadas en este caso al llm y está procesando toda la información como veis hay un montón de llamadas y es por lo que os digo que esto en principio supongo y si no se podrá hacer una una se podrá hacer aparte se podrá hacer un for del repositorio y hacer una llamada a un entorno como pueda ser o lama con un con un modelo como pueda ser el fi 3 o el lama 3 que están disponibles a través de o lama si recordáis un vídeo que subí recientemente al canal nos integrabamos con modelos utilizando el semantic kernel de de microsoft que es otra librería que es una librería digamos que trata de ocupar el mismo espacio que que land chain o lama index pues con con obviamente el semantic kernel a la serie de microsoft estaba está integrado de forma nativa con open AI y con el azul open AI pero te puedes integrar con otros modelos en este caso en el vídeo creo que lo hicimos con el microsoft i3 de 128k de 128.000 de contes windows a través de o lama entonces me da la impresión de que esto lo vamos a poder hacer de una forma bastante similar tengo que mirarlo como os digo para evitar este tipo de costes porque al final bueno aunque aunque parezca que que los prons son largos pero bueno el fib 3 o el lama 3 3.2 este último que ha sacado tienen unas ventanas de contexto bastante potentes y podemos utilizarlos en conjunción los podemos utilizar cuantizados en formato gguf o nx en un formato en una en una infraestructura o lama en nuestro entorno local y no necesitamos hacer llamadas a esto esto es un vídeo que voy a preparar en caso de que sea posible para poder replicar este ejemplo o otro más 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 complejo bien una vez que como veis aquí se pega esto ya tarda unos 10 minutos aproximadamente en este fichero solo hemos pasado un fichero y como veis genera como veis en el log pues genera un montón de primero hace un montón de queries o de conexiones con el SDK de OpenAI para extraer toda la información y luego crea todas las tablas parquet que veis aquí ahora esas tablas parquet las vamos a meter lo que lo que son los community summaries los vamos a meter en un en la base de datos de vectores para para ello vamos a utilizar digamos toda la la librería veis que aquí estamos importando react entity relationship report text unity aquí nos vamos a conectar con un con un vector store a través de esto esto también pertenece a la librería aquí tienes porque ahora aparte de cargar la la información relevante del knowledge graph en un en un en un vector store vamos a conectarnos luego también con el OpenAI para por un lado generar embeddings de la query que vayas a hacer y por el otro lado con la información que traemos del vector store que es la información que se ha producido en este knowledge graph pues esa información de contexto y el y la pregunta que hagas con la historia que puedas tener se la mandemos a OpenAI para que te dé una una respuesta a la pregunta que le hagas y luego como veis aquí estamos importando lo carse bueno todo lo que necesitamos al final para crear la 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 pregunta y el y el vector store bueno aquí creamos los pads aquí creamos unas variables con los digamos tablas con las tablas que queremos a las que queremos acceder entonces aquí vamos a ver las entidades y como veis vamos a introducir las entidades al al vector store y veis esto es lo que nos ha generado la el 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 la librería que es pues por ejemplo ha sacado una entidad de tipo organización esta es la organización Project Gutenberg está la descripción SourceID Degree bueno toda una serie de parámetros esto es lo que hemos configurado en principio en el a ver si lo digo en el PRON de extracción de entidades luego tenemos las entidades las relaciones perdón y cuáles son las relaciones estas son las típicas relaciones en una gran data entre un fuente entre una source y un target hay una relación y donde está cuáles son las textiones a las que pertenece y luego tiene aquí otra serie de valores el target de Cree sub de Cree ranking etcétera luego tenemos los community reports estos son los que vamos a utilizar finalmente si veis el community report lo que está pidiendo es que que haga es que te haga un sumario el título de la comunidad el sumario el impact severity rating o sea crea un reporte de lo que representa esa comunidad de acuerdo esa comunidad al final ha creado o sea después de la de la creación de entidades de sus relaciones de los hechos más relevantes que impactan a esa a esa a esa comunidad a esa bueno perdón a esa entidad o a ese grupo de entidades se crea luego creamos las comunidades y de cada comunidad luego creamos digamos como un reporte un sumario que te dice lo que hace ese grupo digamos de de nodos y como veis aquí vamos a ver cuánto el número de reportes que ha creado han sido 37 entonces ahí tienes el contexto el level el rank rank explanation summary finding todo lo que le ha pedido al LLM que conecte y como veis todos las tablas tienen un ID para relacionarlas entre ellas y luego tenemos los textunix que como veíamos en el settings le habíamos dicho que nuestros chunks iban a ser de 1200 y aquí tenéis los textunix que ha generado y lo mismo su identificador este es el identificador el identificador del textunix es lo que al final es la digamos esto se crea al inicio y es lo que luego relaciona todas las tablas entre sí ¿de acuerdo? aquí te os explico un poco cómo funciona el tanto la global search como la local search al final son bastante similares lo único que bueno pues utiliza en una se está utilizando entidades como base cuando haces una local search vas a buscar algo relativo a una entidad a una entidad concreta cuando haces una global search lo que vas a utilizar son los sumarios de las comunidades los community sumaries que llaman y de esa manera pues bueno lo que hace es busca en los resúmenes de las comunidades luego hace un ranking de qué es lo más relevante y agrega las respuestas todo esto se hace tanto el index excesado como las búsquedas se hace con el soporte del LLM en este caso y aquí veis la local search bueno todo esto por cierto está sacado del documento original o sea que no se veis que esto todo lo he hecho yo que no lo he hecho yo podéis echar un vistazo al documento es súper interesante es un poco denso el 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 texto pero bueno yo creo que merece la pena echarle un vistazo hay otro documento que os lo tengo que pasar luego pondré el link que es donde vienen estos gráficos los otros gráficos tanto el del local search como el de el de global search bueno y ahora vamos a ver un ejemplo gráfico entonces un ejemplo de con de la información que o sea de búsqueda con respecto a la información que hemos que hemos introducido en el en el en el el knowledge grab ¿no? crea cargamos el entorno en ese entorno tengo esta clave también en mi fichero de entorno que es la open AI EPIC para acceder al al SDK de de open AI y utilizo tanto el 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 o utilizar otro no necesariamente este bueno este no es el más caro de todos el modelo de embeddings tenéis que utilizar obviamente el mismo que hayáis utilizado aquí en el el en la generación de embeddings que se hace durante el proceso de indexing. Creamos un objeto ChatOpenAI, creamos un objeto de embeddings, creamos el objeto LocalMixedContext, aquí le vamos a pasar tanto los CommunityReports, los TextUnix, los Entities, las Relationships, esto está por hacer, hay cosas que no están hechas, la descripción del EmbeddingStore, esto es el, a ver dónde estaba esto, que lo recuerde, un momento, un segundín que os lo guste, exacto, es la conexión al VectorStore, y luego le pasas la clave que relaciona todas las tablas y le pasas el Embedder y el Encoder. El Encoder es usado con la librería TickToken y el Embedder, pues el modelo que utilizamos para generar los embeddings. Parámetros de la búsqueda, parámetros del LLM y generas una LockerSearch con la librería GraphRack. Le pasas el LLM, ContextBuilder, ContextBuilder es esto, que es realmente el acceso al VectorStore, a tu KnowledgeGraph, esto es lo mismo que hacíamos en otros vídeos, es acceder a tu Face, a tu Neo4j, en modo consulta, para obtener los documentos que se relacionan más con la pregunta que vas a hacer. Esto es exactamente el mismo concepto. El Encoder, los parámetros del LLM, los parámetros del contexto, estos de aquí, y cómo te va a responder. Como veis aquí, te puedes responder con un simple Paragraph, aquí es un texto libre, que cómo quieres que te devuelva la respuesta. Y entonces aquí, la búsqueda la puedes hacer de forma asíncrona o asíncrona, si la buscas, o sea, aquí tendrías, si la vas a hacer asíncrona, simplemente cambia el método por Search, y no pongas el Await delante, y bueno, le preguntas una, algo relativo general, al, a lo que es el documento, como veis aquí. Y como veis, la respuesta que nos ha dado, es bastante, bastante concisa. Incluso, como veis, hace referencias a todas las entidades que están y las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Que esto luego lo podrías, eh, lo podrías, eh, buscar. Vamos a buscar ahora otra cosa. Por ejemplo, vamos a ver cómo se llama, Daisy Bookanon. Y a ver qué nos contesta el amigo. Y aquí lo tenéis. Como veis, las respuestas, eh, no se, no se, no se, cisco escriben solo a, digamos, esto por, seguramente, si utilizáramos, eh, seguramente no seguro, si utilizamos, eh, un vector Store convencional, si no están en el mismo chunk incluidas estas palabras, pues bueno, al final el vector Store te va, te va a retornar los cinco o los diez o el número de elementos que tú le has pedido que estén, que sean más similares a esta pregunta. Pero obviamente no hace una búsqueda como la que estamos haciendo aquí, en la cual buscamos las entidades, buscamos a través de las relaciones y luego buscamos a través de, de los, de los reportes que ha hecho de las comunidades con las que, en las que están involucrados estos, estos dos, estas dos entidades hasta un determinado nivel, ¿no? Otra, para mí la verdad es que, que está, bueno, bastante, bastante, si habéis leído el libro, pues podéis llegaros a una, a la conclusión de que, de que la respuesta que está dando, pues es muy, muy acertada, en principio. Y luego, como os digo, tenéis una capacidad de, en todo caso, de una trazabilidad de qué es lo que ha usado para, como se dice, para crearte la, la respuesta, ¿no? Bien. Otra de las opciones es, que te, que te puede generar propias, preguntas, ¿no? Question Generation, que llaman, ¿no? Y entonces, lo que hace es, combinar tanto la historia de las preguntas que has, que has creado, con algo que, en lo que estés interesado, saber. Hay otro método, se llama Local Question Generation, que, esencialmente, construyes de la misma manera, le pasas una, una, una serie de preguntas, vamos a pasarle todas las que tenemos y en base a esto te va a generar una serie de preguntas. Esto, por ejemplo, ¿para qué lo podrías usar? Bueno, cuando estás interactuando con un bot, el propio bot, en función de la conversación que estás llevando con él, te puede sugerir determinadas, digamos, preguntas para luego buscar en la, en la propia base de conocimientos o en, o en la fuente donde está sacando la información, lo cual tiene bastante utilidad. ¿Por qué? Pues porque, en este caso, el, lo que está utilizando es el, el Graph Knowledge, ¿no? y él te puede guiar, o sea, el MDM en conjunción con las preguntas que estás haciendo y con lo que quieres saber, te puede guiar en cuál puede ser, porque esto está todo mapeado y relacionado en tu Knowledge Graph, te puede dar, digamos, una pista de qué es la siguiente cosa que podrías preguntar, sabiendo, sabiendo las relaciones y lo que llevas preguntado hasta ahora. ¿Cuál sería, digamos, una de las, digamos, preguntas lógicas a hacer? En siguientes vídeos vamos a ver algo a lo mejor que sea más práctico, como utilizar una información técnica o médica en la cual, pues podamos, digamos, construir un gráfico desde, un Knowledge Graph desde esa información y luego, pues, crear una herramienta que nos permita, pues, interactuar con esta, hablar con nuestro documento de una forma, de una forma más, digamos, activa y que nos pueda dar unas mejores contestaciones. Si habéis visto vídeos que ya tenemos, como os digo, en el canal en el cual hemos estado, pues, digamos, creando agentes, agentes RAC, bueno, pues, se han hecho cosas que están bien, que están muy, muy bien, por ejemplo, extraer, hablar con un documento PDF, extraer información relevante, estas cosas ya las, ya las hacen, pero como os digo, os apuntaba al principio esta, esta información que te extrae un, un, un agente RAC convencional está limitada a lo que, digamos, a los documentos que sean los más similares en función de un algoritmo de similaridad, que sean más similares a esa, de una forma semántica o puramente, digamos, algebraica, utilizando el coseno de similaridad o la distancia euclídea, entonces, esos, esos documentos que te van a retornar posiblemente no contengan toda la información que tú estás buscando, porque están utilizando una forma de machear o de mapear la información o de, o de darte la información más similar o más cercana a lo que estás preguntando que no tiene en cuenta más que el contexto del chan que estás tratando. Si el chan es muy pequeño, la información que contiene el chan es muy pequeña también y no está relacionada con ninguno de los otros chan que tienes en el vector store. por eso por eso la información el contexto que te retorna al vector store en ese caso pues es lo más similar de los trocitos que tengo del documento o documentos que tengo dentro de la información. Como bien sabéis hicimos algunas aproximaciones como era el filtering, el pre-filtering antes de hacer la búsqueda por similaridad que lo que hacía era reducir el número de chans que pasábamos a la búsqueda o al ranking al proceso de ranking de los chans que iba a devolver el stop. Pero aún con todo el hacerlo como hemos hecho en los vídeos anteriores utilizando esas metodologías no tenemos relación entre los chans entre sí ninguna de ellas o sea un chan es un trozo del documento independiente del otro y si la información que buscas depende de dos digamos conceptos o tres conceptos que no están en el mismo chan pues va a ser muy difícil que te pueda dar una respuesta digamos adecuada o cercana a lo que te estés buscando no obstante hacer una buena aproximación pero no tan buena como la que está haciendo tecnologías como esta yo creo que esto va a ser una de las direcciones por donde se van a ir todo este tipo de agentes como vemos es bastante más costoso construir pues lo que es el gráfico de conocimiento perdón el gráfico de conocimiento de 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 tu data privada pero luego una vez que está creado pues es bastante más eficiente y tiene una y va y va a responder el la aplicación bueno y la gente que esté diseñando de una forma más cercana y correcta a lo que a lo que contiene la información que utiliza para darte las respuestas bueno vamos a cortar ya porque esto se ha ido ya más de una hora y es bastante y bueno veremos en próximos vídeos más temas sobre graph y otros otras tecnologías también haremos esto procuraremos hacerlo con Neo4j y con sobre todo con LLM que no que sean no comerciales que esto es una de las cosas que voy a intentar hacer tan pronto como pueda y bueno pues eso es todo os subiré ahora toda esta información al canal y bueno espero que os haya servido es un tema súper interesante como tantos que vemos hoy día esto de la inteligencia artificial todo lo que ves es súper interesante yo creo que no hay nada que te puedas dejar atrás que no sea interesante y bueno espero que os haya gustado que os haya interesado y os haya servido para vuestro trabajo para vuestra formación para cualquier razón por la cual estáis viendo este vídeo y si es así pues ya sabéis darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos con la campanita y esas cosas para recibir las notificaciones darle compartir con los amigos colegas y esas cosas y hacer comentarios y todo eso para ayudarme a promocionar el canal en youtube gracias un saludo hasta pronto y todo y todo y todo